¿Qué es el efecto de la prensa? También había en el Ecuador del amiguismo, entonces estos medios que de repente sienten que nuevamente están siendo invitados nuevamente al palacio, se sienten emocionalmente vinculados con el poder y eso creo que no es bueno. Yo celebro que haya habido esta reunión, pero sí me preocupa y sí me chocó ciertas expresiones de algunos periodistas que prácticamente le agradecían al presidente de una forma como que les hubiera salvado la vida cuando... Los gobernantes están en la obligación de hacer eso, eso no es una concesión, eso yo creo que es un derecho que tienen los medios de estar ahí, de preguntar, de cuestionar. Entonces me parece que este tipo de actitudes puede distorsionar un poco y caer un poco en el amiguismo, en la gratitud hacia el poder que no es bueno. Gracias. 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 Gracias.